hola qué tal amigos y amigas les saluda su amigo ricky y espero que se encuentren muy bien en el lugar donde estén y en esta oportunidad les traigo un nuevo tema el manejo integrado de maíz amarillo duro y si es un curso y es amplio y por ese motivo de la primera parte donde veremos la importancia de la preparación del suelo y en vídeos posteriores estará viendo épocas de siembra la fertilización el riego en el cultivo de maíz amarillo duro control de malezas control de plagas enfermedades etcétera ya entonces en la costa y en la selva peruana señalando los departamentos de lambayeque libertad ancash lima y san martín son los principales productores que en conjunto representan el 55% de área cultivada siendo la zona de lima cañete chancay guaral huacho barranca la que ocupa el primer lugar en su participación con el 20% de producción total de este cultivo en orden de importancia siguen la libertad con el 15% pero es pertinente señalar que en estas dos regiones están instaladas las empresas avícolas más importantes del país que han propiciado el crecimiento de las áreas y producción del maíz para atender el requerimiento para la alimentación de las aves en la actualidad en la costa peruana los agricultores utilizan diferentes tecnologías en manejo agronómico del cultivo del maíz marillo duro pero algunas de ellas no son apropiadas para las diferentes zonas maiceras generando pérdidas bajos rendimientos y altos costos en su producción la que no permite el cultivo a expresar su máximo potencial además el maíz amarillo duro es un cultivo que es atacado durante todo su desarrollo por muchos insectos que disminuyen su rendimiento calidad no sólo eso también su valor alimenticio pero algunos insectos son muy importantes para la frecuencia y gravedad de sus daños mientras que otros sólo se presentan en raras oportunidades que se considera como plagas secundarias ahora veremos la importancia de la preparación del suelo cuán importante es hacer el análisis de suelo imagina tener 10 secretarias de terreno en ello piensas cultivar tu maíz amarillo duro y que debes hacer lo primero es realizar tu análisis de suelo para aquí para saber qué cantidad de fertilizante debes utilizar y qué cantidad de fertilizantes y nutrientes exceden en el suelo bueno antes de preparar el suelo donde se instalará el cultivo de maíz se toma las muestras para hacer los análisis de suelo el cual nos permitirá determinar las necesidades nutritivas de la planta lo que necesita la planta y los tipos de nutrientes que requiere para su óptimo desarrollo cuáles son los más importantes nutrientes que necesitan y esto veremos en la fertilización ahora los puntos importantes a tomar en las muestras del suelo correctamente cuáles son punto 1 reconocer el área antes de tomar muestras delimitar las variaciones del suelo textura color pedregosidad de renaje etcétera 3 de cada lote de 1 a 3 hectáreas tomar 5 puntos en forma de zig zag y formar una muestra compuesta ¿cómo es esto? si de esas 10 hectáreas que tienes el primer lote lo señalaste como 1 a 3 hectáreas y lo hiciste en forma de zig zag con 5 puntos como se muestra en la imagen entonces ¿qué se hace aquí? de estas muestras simples de cada punto que se tomó al final lo mezclas de esas sacas 750 gramos como lo dice aquí entonces esa mezcla ya se denomina muestra compuesta de todo este del primer lote ya luego de identificarlo y después de realizar la muestra compuesta se envía a un laboratorio para su propio análisis ¿qué se debe tener en cuenta? no mezclar muestras de lotes diferentes si tu muestra compuesta lo hiciste de tu primer lote en tu segundo lote o lote 2 no debes hacer la mezcla esta muestra compuesta esta parte debe estar señalada debidamente la muestra 3, 4 debe ser cada bolsa entonces así es no tomar las muestras en zonas rocosas charcos de agua suelos con ceniza ni con estiércol las muestras de manchas salinas se sacarán por separado las muestras de manchas salinas ahora explicaremos un poco ¿por qué no hacer muestras en zonas donde hay charcos de agua? pues para hacer análisis de suelos se necesita un suelo seco muy bien ahora el suelo con ceniza ¿cuáles son los efectos de la ceniza en el suelo? bien si la ceniza de madera en el suelo es un efecto en la reacción del suelo en sí hablando a nivel del pH si nos ubicamos en la escala de pH el ácido va de 0 hasta 6 y el neutro está en 7 y de 8 hasta 10 es el alcalino que también es la base ahora la ceniza es altamente básica o alcalina y provoca un aumento rápido de pH del suelo y para suelos ácidos esto es muy interesante ya que desbloquea 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 nutrientes y ayuda a corregir su acidez acercándose a niveles más correctos para la mayoría de especies cultivadas pero en suelos básicos puede traernos problemas la preparación y requisitos del suelo trabajos a realizar previos a la siembra pero en sí hablando de los mejores terrenos que son los más profundos y sin mucho mucha pendiente que se debe hacer aquí es aconsejable usar un subsolador como vemos aquí esta es una operación de subsolado o también puede ser de disco la preparación se hace en seco la finalidad es retener la mayor cantidad posible de agua permitirle a que las raíces del maíz en futuro se desarrollen en forma normal y como una amplia cabellera que le ayude a absorber el agua como también los nutrientes del suelo y esto se debe aplicar un riego de machaco o riego pesado preparando el suelo cuando se dice capacidad de campo capacidad de campo es cuando el suelo cuando el terreno está en su punto y lo que se usa aquí es una rastra ligera y posteriormente se nivela el terreno esto mejora los riegos y las condiciones de aprovechamiento de la humedad en el perfil del suelo por lo general la agricultura moderna en el Perú está utilizando varios tipos de labranza con labranzas convencionales con la labranza mínima la labranza convencional o tradicional o la labranza mínima en este cuadro vemos una comparación de cual de las labranzas es beneficioso en horas de trabajo como también en el capital que se va a invertir ahora las operaciones en campo que se realiza el subsolado el subsolado realizó INEA que es Instituto Nacional de Innovación Agraria en el Perú el subsolado lo hizo 2.5 horas a un precio de 250 soles la rastra la utilizaron en la labranza tradicional la labranza convencional es 2.5 horas por 250 soles aquí en INEA no se utilizó la rufa es una operación de campo que en la labranza tradicional utilizó 1.5 horas a 150 soles y en una hora la línea pagó 100 soles así que se rufa del suelo si antes no se ha sembrado ningún cultivo que haya requerido en suruqui justo esta cosa asterisca el surcado es el mismo precio la misma hora para ambas el aporque una hora y con un monte de 100 soles ahora vemos el total de comparación aquí vemos cual te favorece entonces 450 y 600 soles y algunos no se utilizó la INEA no utilizó algunos y ya le sale más ahora ahora veremos la labranza mínima y la labranza mínima que se puede decir es la labranza se puede considerar como una labranza intermedia entre la labranza convencional y la labranza cero o sistema de siembra directa que es es ese de subsolado y para esto se realizan las labores de labranza estrictamente necesarias y su principal implemento que es el subsolado el cual se puede utilizar en surcos en un cultivo anterior siempre y cuando se tenga un distanciamiento entre surcos de 0.70 a 0.80 centímetros recomendado para el maíz y en suelos que recién van a preparar primero se rufea el terreno y posteriormente se debe subsolar este se realiza en dirección de cada uno de los surcos como se ve aquí en la imagen en dirección al surco a esto ayuda a tener menos horas de trabajo y menor coste ahora en las zanjas que quedan en el subsolado se debe aprovecharse para rellenarlos con el compost, humus o lombriz lo que se tenga y este tipo de labranza es más indicado en verano en los valles que tienen altas temperaturas ambientales en la costa peruana de esta manera optimiza el desarrollo radicular del cultivo y se nota un incremento en el rendimiento del maíz de un 40% en las leguminosas se puede ver algo de 50% esta práctica deja sin validez la creencia que en verano que en los valles de la costa norte y celo del Perú se obtenían bajos rendimientos debido a las altas temperaturas ambientales cuando la fusticación es la técnica era la quemadura de las raíces por medio de las altas temperaturas en suelos altamente compactados bueno eso sería todo por esta ocasión gracias nos vemos en el próximo video hasta luego nos vemos en el próximo video chau 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 chau